Curso de acupuntura Módulo número 3 Los 5 elementos 2. Relación de crecimiento y de intertransformación entre el yin y el yang Chi, exceso, indica la condición patológica en que el factor oxígeno etiológico es violento mientras que la resistencia general del cuerpo está todavía intacta 3. Transformación del yin y el yang Se transforma por sí mismo en su opuesto Por ejemplo, yin puede transformarse en yang y yang en yin El que la transformación se pueda llevar a cabo depende principalmente de que exista la posibilidad de cambio en la cosa misma y además son indispensables las condiciones externas 4. Intertransformación de yin y yang El desarrollo y el cambio de una cosa necesita un proceso, un lapso de tiempo y las condiciones externas para la intertransformación de las cosas también se perfeccionan gradualmente Lo mismo ocurre en la intertransformación de yin y yang El neijin dice, después del movimiento debe haber quietud Yang se transforma en yin Y se agrega, la generación de una cosa se debe a la transformación La degeneración de una cosa se debe a la transformación Esto quiere decir que cuando una cosa llega a un cierto límite Es inevitable un cambio en dirección opuesta O sea que un cambio cuantitativo conduce a un cambio cualitativo La interpretación del yin y yang Es la ley universal que gobierna el desarrollo y cambio de las cosas Por ejemplo, la primera comienza con su calor cuando el frío del invierno llega a su máximo El fresco del otoño llega cuando el calor del invierno toca a su máximo Lo mismo pasa en la transformación de la naturaleza de la enfermedad Un enfermo que ha sufrido una crisis febril aguda Después de la fiebre elevada Continúa presentando un descenso de la temperatura corporal Palidez, extremidades frías y pulso débil y filiforme En resumen, esto indica que la enfermedad del paciente Se ha transformado del yang a yin Y el método de tratamiento variará de acuerdo a estos cambios Lo anterior es una breve introducción a la teoría del yin y yang Y su aplicación en la medicina tradicional china En resumen, la relación de oposición, interdependencia, crecimiento y decrecimiento E intertransformación del yin y yang Puede ser resumida como la ley de la unidad de los contrarios Estas cuatro relaciones no se hallan aisladas Sino que están en estrecha correlación Se influencian mutuamente Y cada una es la causa o efecto del otro En el desarrollo y el cambio de las cosas Dos, los cinco elementos La teoría de los cinco elementos sostiene que la madera El fuego, la tierra, el metal y el agua Son los elementos básicos que constituyen el mundo material Entre ellos, existe una relación de intergeneración e interinhibición Lo cual determina su estado de constante cambio y movimiento Intergeneración, interdominancia, exceso en dominancia y contradominancia entre ellos Mediante la teoría de los cinco elementos Se explica principalmente la relación de intergeneración Interdominancia, exceso en dominancia y contradominancia entre ellos La medicina tradicional china usa esta teoría para clasificar en diversas categorías Los fenómenos naturales La mayoría de órganos, tejidos y emociones humanas E interpreta las relaciones entre la fisiopatología del cuerpo humano Y el medio ambiente natural Aplicando a cada una de estas clasificaciones las leyes de intergeneración Interdominancia, exceso en dominancia y contradominancia de los cinco elementos Esto constituye a la guía de la práctica médica 1. Atribución de las cosas a los cinco elementos El hombre vive en la naturaleza El medio ambiente natural Los cambios climáticos y de las condiciones geográficas Influye considerablemente en sus actividades fisiológicas Este hecho es manifestación de la dependencia del hombre del medio ambiente Así como su adaptabilidad a él Los cinco elementos En otras palabras, existe una interdependencia entre el hombre y la naturaleza Partiendo de esta consideración, la medicina tradicional china Relaciona lógicamente la fisiología y patología de los órganos zanfu Y los tejidos con los factores del medio ambiente Estos factores son clasificados en cinco categorías Tomando los cinco elementos como base Similitudes y alegorías son usadas para explicar las complicadas relaciones Entre la patología y la fisiología Y la correlación entre el hombre y el medio ambiente natural La tabla 1 muestra las cinco categorías de las cosas clasificadas De acuerdo a los cinco elementos 2. Relación de intergeneración, interdominancia, exceso en dominancia y contradominancia de los cinco elementos La intergeneración implica promover el crecimiento El orden de la generación es La madera genera el fuego El fuego genera la tierra La tierra genera el metal El metal genera el agua Y el agua genera madera Estableciendo un círculo que continúa repitiéndose en forma indefinida Bajo estas circunstancias, cada elemento es siempre generado Hijo Y generador Madre Esto es conocido como la relación madre-hijo de los cinco elementos Por ejemplo, la madera-hijo es generada por el agua-madre En tanto que el fuego-hijo es generado por la madera-madre Así la madera es a la vez generada Hijo de agua Y generador-madre de fuego La interdominancia implica control mutuo e inhibición mutua La interdominancia significa que cada elemento puede ser a la vez dominante y dominado Siguiendo el mismo orden de la intergeneración Por ejemplo, la madera domina la tierra La tierra domina el agua El agua domina el fuego El fuego domina el metal Y el metal domina la madera Estableciendo el círculo repetitivo anteriormente mencionado Ejemplo La madera es a la vez dominada por el metal y dominante de la tierra Sin promoción del crecimiento no hay nacimiento ni desarrollo En la complicada correlación de las cosas La generación y el control son indispensables Sin promoción del crecimiento no hay nacimiento ni desarrollo Sin control no habrá crecimiento o este sería excesivo De tal forma que resultaría perjudicial Por ejemplo, la madera genera el fuego y domina también a tierra Mientras la tierra a su vez genera el metal y domina el agua En el proceso de promoción del crecimiento reside el control Mientras en el proceso de control existe la promoción del crecimiento Ellos se oponen y también cooperan entre sí Y por lo tanto un equilibrio relativo es mantenido entre la intergeneración e interdominancia Lo cual asegura el normal crecimiento y desarrollo de las cosas En caso de exceso o diferencia en los cinco elementos Aparece el fenómeno de interdominancia anormal Que es conocido como exceso en dominancia o contradominancia El exceso en dominancia es como el lanzamiento de un ataque Cuando la contraparte está débil Clínicamente se denomina a este fenómeno interdominancia Por ejemplo, se puede decir Exceso en dominancia de la madera sobre la tierra El orden del exceso en dominancia es el mismo de la interdominancia Pero no es una interdominancia normal Sino un daño que ocurre bajo ciertas condiciones Contradominancia implica atropello El orden es justamente opuesto al de la interdominancia Los fenómenos del exceso en dominancia y de contradominancia Causados por exceso o insuficiencia de cualquiera de los cinco elementos Por lo general se manifiestan simultáneamente El metal genera el agua Y el agua genera madera Estableciendo un círculo que continúa repitiéndose en forma indefinida Bajo estas circunstancias, cada elemento es siempre generado Hijo y generador Madre Esto es conocido como la relación madre-hijo De los cinco elementos Por ejemplo, la madera-hijo es generada por el agua-madre En tanto que el fuego-hijo es generado por la madera-madre Así, la madera es a la vez generada Hijo de agua y generador-madre-fuego Por ejemplo, la madera no solo puede dominar en exceso a la tierra Sino que también contradomina el metal Otro ejemplo, cuando la madera está en deficiencia Es dominada en exceso por el metal Y al mismo tiempo contradominada por la tierra La aplicación de la teoría de los cinco elementos en el terreno médico Significa interpretar la relación de interdependencia e intercontrol entre los órganos sang-fu Y los tejidos y la correlación entre el hombre y la naturaleza Aprovechando la relación de intergeneración Interdominancia Exceso en dominancia y contradominancia de los cinco elementos Interpretar los cambios etiológicos y el mecanismo de la enfermedad Cuando el funcionamiento de uno de los órganos internos no es óptimo Puede afectar o contagiar a los demás órganos De acuerdo a la teoría de los cinco elementos Los complejos cambios que se dan en una enfermedad Se presentan bajo las siguientes condiciones Exceso en dominancia Contradominancia Desórdenes de la madre que afectan al hijo Y viceversa Encontramos la madera estando aquí en el centro En la parte superior de esta figura En contradominancia con el metal Y en exceso en dominancia hacia la tierra Recuerdan ustedes que eso produce el exceso La deficiencia es cuando el metal es el que está en exceso en dominancia sobre madera O la tierra está en contradominancia sobre la madera Es importante entender todos estos puntos Para continuar adelante con nuestras lecciones Quiero dejarte un pensamiento hoy Que éxito es lo que logras Por medio de la clase de persona en la que te conviertes Nos encontramos en el próximo módulo Hasta luego